Hay el nuevo a abrirnos en Aruba con un cambio grande, un cambio importante, un gobernador nuevo para Aruba. Y ya que en el año me permitió felicitar un viaje más al señor Alfonso Buchaut y el pueblo de Aruba en general con un gobernador nuevo. En el año 2016, nos tomamos despedida de dos personas de las cuales nos estamos solamente orgullosos de la forma de ejercer la función. El señor Freddy Refugnó al gobernador y el señor Ea Trompear Zagaray al gobernador interino. Ambos a ejecutar la función de la dignidad, de la grandeza y algo que ha causado un orgullo enorme de la gente del pueblo de Aruba. Una vez que el pueblo es orgulloso de los gobernadores y los gobernadores interinos de buena forma de ejecutar el cargo aquí. Y de que nada me espera que el señor Alfonso Buchaut y la señora Ivonne Lacley-Dierks también haya un sostén y apoyo del pueblo de Aruba para ejecutar la función. El nombre de un gobernador de un país, Aruba, siempre está el motivo para el país unido. Siempre está el motivo para el pueblo unido, la diferencia de una banda, unido, trae el nombre de un. Unión siempre está la fuerza de nuestro país. Ahora que nuestro país se logra cosas grandes, está pasando por el pueblo de Aruba y unido, está pasando por el líder de Aruba y unido, el pueblo. Ojalá que el nombre sea, digo el gobernador Alfonso Buchaut, más que no comenzar en un buen día, pero ahora que no es lo que está hecho, ojalá que el nombre sea por lograr la unión del pueblo para nos enfrentar el reto en el Norte. El señor Alfonso Buchaut, hope y éxito, hope y sabiduría y cuenta que sostén de gran familia del partido del movimiento electoral del pueblo e indudablemente el sostén del pueblo de Aruba en general. Para bien Aruba, con el gobernador nuevo, señor Alfonso Buchaut. ¡Gracias! ¡Gracias!